Hola a todos, ¿cómo les va? Qué placer saludarlos. Estoy aquí en la sala de prensa del predio de Ezeiza, pero la noticia, sin dudas, se dio en el Quinquela Martín, donde está el gimnasio, donde se desarrollan un montón de actividades amateurs de Boca Booth Juniors, y también en la Bombonerita, allí en Casa Amarilla, donde hubo un allanamiento. La justicia, la fiscal Celcia Ramírez con el juez Pablo Casas, decidieron allanar esos lugares del club en búsqueda de información que indica reventa de entradas, también en tres domicilios particulares. Esto se dio en las últimas horas. ¿Corre algún riesgo la Bombonera de clausura? Yo tengo la información que no, que el partido se juega contra Platense en la Bombonera y contra Racing en la Bombonera. Pero es una situación delicada. Acá les muestro cómo estaba el Quinquela Martín en la jornada de hoy por la mañana. Bueno, la justicia va a continuar justamente con la investigación y después sabremos qué ha sucedido con respecto a esto, o si tiene que ver con una maniobra, que tenga un trasfondo político por todo lo que se vive este año, las elecciones y otras cuestiones. Equipo, hiperofensivo. Hoy fue un día de locos acá. Pero de locos, de locos, de locos, de locos, acá, porque llovió durante toda la jornada y fue recontra complicado. Está cayendo granizo aquí en el preg de Seiza. Recontra complicado para nosotros poder estar tranquilos en esta jornada. No saben lo que fue los jugadores. Entre gimnasio y campo de juego así, porque llovió, cayó granizo, viento, todo. Una locura. Pero el técnico se hizo un tiempito para probar, para ensayar un once. Y este once recontra, recontra ofensivo. Primero, como novedad, Cavani y Benedetto juntos en el ataque. Y segundo, dos mediocampistas y todo un bloque ofensivo y otro bloque defensivo. Sergio Ochequito Romero, Blondel, Figali, Rojo y Sarachi. En la mitad de la cancha, Campuzano y X Fernández. Arriba, Hanson, Benedetto, Cavani y por izquierda, Ezequiel y Changuito Ceballos. Estos once fueron parte del equipo. Estos once ensayó el técnico Jorge Alminón. No creo que los confirme contra el platense. Pero ya empezó a ensayar con Benedetto y Cavani, creo, como novedad más importante. Cuídense mucho. Gracias por ser parte de mi canal. Suscribite. Y si te gustó el video, dale me gusta. Chau, chau. Gracias. Gracias. Gracias.